Hola, bienvenidos a 110% Esquí. Hoy os voy a hablar de Valdezcaray, la más grande de las tres estaciones de esquí del sistema ibérico. La estación se encuentra en la provincia de La Rioja y se tarda en llegar aproximadamente una hora desde Logroño y hora y media desde Bilbao. La cota baja se sitúa a 1500 metros y la alta a 2100, aunque casi todas las pistas están a partir de la cota 1650. La estación cuenta con 24 pistas y dos itinerarios que suman un total de 22 kilómetros esquiables. Sin embargo, al estar todas las pistas en el mismo valle, la sensación de tamaño es algo menor. Valdezcaray tiene 108 cañones de nieve artificial que inhiban 8 kilómetros de pistas, lo cual resulta muy importante para una estación con las cotas bajas como es esta. La preparación de las pistas y el pisado de la nieve es bastante bueno, aunque es inevitable encontrarse con algunas piedras. En general, las pistas no son de una dificultad muy alta y los esquiadores de más nivel podrían echar de menos algunas con más pendiente. Las zonas de debutantes, no obstante, se encuentran muy bien señalizadas y separadas del resto y resultan suficientes para cubrir la demanda de la estación. En el apartado del freestyle nos encontramos una vez más con una estación pequeña que no tiene snowpark. Por otro lado, en el freeride, Valdezcaray destaca por su multitud de posibilidades en condiciones de mucha nieve gracias a su orientación norte. En la zona media se pueden encontrar palas de baja dificultad entre medias de las pistas que pueden servir para iniciarse en el esquí en nieve polvo. Por otro lado, la zona alta cuenta con zonas de más dificultad, con muchas líneas posibles y canales de aspecto muy bueno, incluso en condiciones como esta de poca nieve. En cuanto a las instalaciones, Valdezcaray destaca por unos buenos remontes. Cuatro de sus seis sillas son desembragables, aunque quizás los más exigentes echen de menos algún telesquí en las pistas de más nivel para perder el mínimo tiempo posible en las subidas. El precio del forfait de adulto es de 28 euros en fin de semana y de 19 euros entre semana. El forfait de mediodía resulta bastante caro, ya que es válido solo a partir de la una y cuesta 21 euros y medio, lo cual es más del 75% de un forfait normal. En resumen, Valdezcaray es una estación que podría calificarse perfectamente como familiar, por su gran cantidad de pistas fáciles y su suave progresión en la dificultad. Sin embargo, no se la recomendaría a esquiadores de nivel alto ni a los practicantes de freestyle. La nota final que le doy es de 6 sobre 10. La nota final que le doy es de 6 sobre 10.